¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Yo soy Daikon y en esta ocasión estaremos hablando sobre Duki y Nikki Nicole Así que si tú deseas estar enterado, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video Ahora sí, iniciamos Ahora que Nikki Nicole es tendencia y furor en las redes sociales Aprovecho para darles una notita que tenía guardada hace un par de días Así que les cuento que Duki en un pasado stream nos comentó que se venía próximamente un tema con esta chica Así que a continuación les estaré dejando el momento en el que Duki nos menciona esto A Nikki Nicole le amo a la enana, es una jefa, es una jefa mal, ya nos vamos a sacar un temita juntos Ya saben gente, Nikki Nicole feed Duki La verdad es que Nikki si es una reina total La está rompiendo en toda Argentina y en muchos países estando en tendencia Y es que con solo un tema y una sesión de bizarrap se ha convertido ya en una de las favoritas de la escena local Y pues como era de esperarse, muchas personas ya están pidiendo que saque su nuevo tema Así que Nikki Nicole mediante vía Twitter publicó lo siguiente Y para que me dejen de decir que saco un tema cada años luz, el 23 de agosto sale otro Así que ya saben, el 23 de agosto pendientes al próximo tema de Nikki Nicole Y nada, de mi parte esto sería todo, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.